Rápidamente voy a decir mi mensaje mis amados hermanos, oigan esto En la Biblia tenemos cuatro evangelios El quinto evangelio somos nosotros Cada uno de los creyentes es un evangelio en particular Hay gente que nunca han leído la Biblia Pero te están leyendo a ti por donde quiera que vas Están viendo tu vida, como te conduces, como tratas a tu mujer Como tratas a tus hijos, como tratas a tu prójimo, como tratas al vecino Tú eres el quinto evangelio que no está en la Biblia pero está en tu vida Donde quiera que tú vas eres un libro abierto Nuestro hermano Marcos escribió el evangelio según San Marcos Y en el último capítulo, capítulo 16, versículo 15 Allí él repite las palabras que dijo Jesucristo después de haber resucitado Díganla conmigo, Jesucristo dijo Jesucristo dijo Id por todo el mundo Id por todo el mundo Y predicate el evangelio Y predicate el evangelio A toda criatura A toda criatura El que creyere El que creyere Y fuere bautizado Y fuere bautizado Será salvo Será salvo Pero el que no creyere Pero el que no creyere Será condenado Será condenado Oiga bien Jesucristo dijo Versículo 17 Diga conmigo Y estas señales Y estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Cuáles son las señales que siguen a los que creen Diga conmigo En mi nombre En mi nombre Dígalo fuerte En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Quitarán serpientes Quitarán serpientes Si beben cosa mortífera No les hará daño Si beben cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Levante la mano Diga sobre los enfermos Sobre los enfermos Ahora pónganse la mano en la cabeza Diga conmigo Ponderán sus manos Ponderán sus manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Sobre los enfermos Sobre los enfermos Ponderán sus manos Ponderán sus manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Eso fue lo que hizo la mujer allá en Kibor Ella puso la mano sobre su marido Ahí en la multitud Después que recibió el poder del Espíritu Santo Puso la mano sobre su marido Y el marido sintió que le traqueteó el costillero Y el hombre dijo Estoy sano Y lo llamamos aquí a la plataforma Se doblaba para adelante Se doblaba para atrás Se doblaba para un lado Se doblaba para el otro El hombre daba brinco Daba salto Emocionado Llorando Porque sintió el poder de Dios Y fue sanado Intantáneamente Amén Porque Cristo sana Cristo sana Que toda la gloria sea para el Señor Amén Cada vez que salimos a estas giras Una vez al año Hay testimonios Hay testimonios de testimonios Testimonios relevantes El año pasado La primera noche de concentración El Señor sanó a un médico científico Un médico que está trabajando con las células madres Ese tratamiento Lo último que hay en medicina Y ese médico estaba imposibilitado Por altritis Ya andaba caminando así Mis amados hermanos Inválido Vino a la concentración La primera noche Fue sanado por el poder de Dios Brincó y saltó en la plataforma Se fue con su bata de médico Al parque Carabobo Donde teníamos la segunda concentración Con su estetroscopio Aquí en el pecho Brincaba y saltaba Allá en Carabobo Dando testimonio Que Jesucristo lo sanó Y nos ha dicho Que quiere venir a esta gira De repente se aparece aquí ese médico Con su batola blanca Con su estetroscopio Dando testimonio Y diciendo Lo que no pudieron Mis medicinas La ciencia médica Científico Lo que no pudieron Las medicinas Lo hizo Jesucristo En una sola noche En un instante Porque Cristo sana Amén Y sana de verdad Amén Diga conmigo Nada imposible Nada imposible Hay para el Señor Hay para el Señor Jesucristo Dividió la historia De la humanidad En dos mitades Todas las profecías Se cumplieron en Cristo Que estaba profetizado Que tenía que nacer En la aldea de Belén Y así fue El Mesías Nació en la aldea de Belén Que tenía que ser De la familia de David Y así fue Que tenía Que entrar a Jerusalén Montado en un pollino De asna Por la puerta oriental Y así fue Que la puerta Sería cerrada Después de la entrada Triunfal De Jesucristo Y la puerta Está cerrada Desde hace dos mil años Que Jesucristo Haría más milagros Que Moisés Los hizo Y los sigue haciendo Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Que Jesucristo Tenía que ser vendido Por treinta piezas De plata Y así fue Que Jesucristo Tenía que morir En medio de dos malhechores Y así fue Que Jesucristo Tenía que ser Coronado Con espinas Y así fue Que le escupirían El rostro Y así fue Que le desfigurarían La cara Puñetazo Y así fue Que resucitaría Al tercer día Y así fue Todas las profecías Se cumplieron En Jesucristo El Hijo Del Dios viviente Pero amados hermanos Antes de irse Para el cielo Entregó a sus discípulos La gran comisión Ya los había ensayado Jesucristo No se daba Abasto Para tanta necesidad Que había No tenían hospitales No tenían Módulos sanitarios No tenían La misión De barrio Adentro Que Dios bendiga La preocupación De nuestros gobernantes En favor De la salud Hoy tenemos Un módulo sanitario A la vuelta De la esquina En cada barrio Que toda la gloria Sea para el Señor ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Pero antes No era así Andaba Jesucristo Sanando a los enfermos Y la Biblia dice Dígalo conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Porque veían Porque veían Las señales que hacían Las señales que hacían En los enfermos En los enfermos ¿Cuáles son las señales Que hace Jesucristo En los enfermos? Dígalo conmigo Los ciegos ven Los ciegos ven Los sordos oyen Los sordos oyen Los mudos hablan Los mudos hablan Los paralíticos caminan Los paralíticos caminan Los leprosos son limpiados Los leprosos son limpiados Aún los muertos Son resucitados Aún los muertos Son resucitados Y a los pobres Y a los pobres Señale con las manos Diga Y a los pobres Y a los pobres Es anunciado Le es anunciado El Evangelio del Reino El Evangelio del Reino Jesucristo no desprecia a nadie Amén, amén Amén Hemos invitado A nuestro director nacional En África En un país Que habla nuestro idioma Es un país De Ellos toitos Son morenitos Morenos subivos Así como yo Digamos Un poco negrito Como el carbón Hermano amado Y hoy Contó un testimonio Conmovedor Nuestro hermano Pecho Él dijo Aquí está Pecho Lo estoy viendo El capitán Pecho Bienvenido Hermano Pecho Aquí viene El capitán Pecho Que Dios Lo bendiga Amén Que Dios Lo bendiga Amén Hermanos amados En que basamos Nuestra fe Diga conmigo En la realidad De Jesucristo En la realidad De Jesucristo El evangelio Son buenas noticias El evangelio Son buenas noticias Desde que Jesucristo Apareció en el mundo Oigan esto Cuando él apareció En el pesebre Los ángeles Cantaron La canción De la paz Y ellos cantaron Diga conmigo Gloria a Dios Y en las alturas Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Buena voluntad Para con los hombres Cuando los pastores Vieron ese ángel Que se les presentó Y les dijo He aquí Os doy nuevas De gran gozo No temáis Se fueron hacia atrás Que no tengan miedo Les dijo el ángel Yo les traigo Nuevas de gran gozo Diga conmigo Que les ha nacido Hoy Que les ha nacido Hoy En la ciudad De David En la ciudad De David Un salvador Un salvador Que es Cristo Que es Cristo El Señor El Señor El nacimiento De Jesucristo Amados hermanos Es el comienzo De la esperanza El nacimiento De Jesucristo Movilizó No solamente A los humildes pastores Sino que trajo Reyes magos Desde el extremo Oriente Y trajeron Oro Incienso Mirra Y lo presentaron Como ofrenda En el pesebre A donde estaba El niño Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén De Jesucristo Dieron testimonio Los ángeles A la edad De 12 años Confundió A los grandes Sabios De Israel Y se preguntaban Y decían De donde saca Este muchachito Tanta sabiduría No es el hijo Del carpintero No es su madre María No están con nosotros Sus hermanos Y sus hermanas De donde saca Este tanta 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 sabiduría A los 30 años Fue bautizado A los 33 años Mis amados hermanos Cumplió La comisión Que le había entregado Su padre Morir por los pecadores Como yo Pecadores Como ustedes Murió por los pecados Del mundo Resucitó De los muertos Para darnos Vida eterna Subió a los cielos Está preparándonos Un lugar Pero los mandó A predicar En todo el mundo Amén Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Toda potestad Toda potestad Me es dada Me es dada En el cielo En el cielo Y en la tierra Y en la tierra Por tanto ir Por tanto ir Y hacer discípulos Y hacer discípulos A todas las naciones A todas las naciones Nosotros venimos A disipularlos A ustedes Esta noche Ustedes quedan Matriculados En el libro De la vida Anotados Como discípulos De Jesucristo Bendito sea Dios Aleluya Y un discípulo Es una persona Que aprende De su maestro El maestro De ustedes No soy yo No es el pastor Isidro Rodríguez No es nuestro hermano Elviflores El maestro Por excelencia Es el Espíritu Santo Él los enseñará Amén Él los guiará A toda verdad Bendito sea Dios Gloria a Dios Oramos por los enfermos Allí en Kíbor Y una muchacha Tenía la mano así Y los pies así Y esa muchacha Amados hermanos Recibió la oración Y Dios Le probó La fe Se fue Como vino Pero cuando estaba Durmiendo De repente Apareció El Señor Un viento Un viento Entró en su habitación Se bañó De escarcha Le cayó Escarcha Como de oro Que caía Sobre ella Y con las manos Y con las manos Llenas de escarcha Como que le habían Echado una arenilla De oro Se le estiró La mano Se le estiró El pie Subió a la plataforma La noche siguiente Corría Con aquella silla De rueda Corría Detrás de la silla De rueda Completamente sana Gloria a Dios Yo le dije Préstame la silla Me senté En la silla Normalmente A mí me gusta Pedir la silla Prestada Para que me pasen Pero nunca Me habían movido A tan altas Velocidades Esa muchacha De 17 años Corría Para allá Y yo montado Dándole las paticas Para arriba Como un perico Yo le daba Las paticas Para arriba Así Y corría Para allá Y corría Para acá Yo decía Pero Dios mío Se está desquitando Todo el tiempo Que estuvo Sin caminar Y ahora Si puede caminar Porque Jesucristo Le endurezó Las piernas Los brazos Se siente libre Bendito sea El poder De Dios Diga conmigo Jesucristo Es el mismo Jesucristo Es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos Los siglos Y por todos Los siglos Diga conmigo Jesucristo Dijo Jesucristo Dijo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Basta que usted crea En el Señor Jesucristo Para que sea salvo Usted Y su familia También Amén El gozo Comenzó En el pesebre De Belén Cuando apareció El Rey de Reyes Y Señor de Señores Aquel que dividió La historia De la humanidad En dos mitades Antes de Cristo Y después de Cristo Nada imposible Hay para el Señor Amén Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo El que cree En mí El que cree En mí Las obras Que yo hago Las obras Que yo hago Él las hará También Él las hará También Y aún mayores Y aún mayores Porque yo voy Al Padre Porque yo voy Al Padre Y todo lo que Ustedes le pidan Al Padre En mi nombre Y todo lo que Ustedes le pidan Al Padre En mi nombre Abran la boca Grande Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Todo lo que Le pidan Al Padre Todo lo que Le pidan Al Padre En mi nombre En mi nombre Yo Yo Lo Lo Haré Haré Yo Yo Lo Lo Haré Haré Yo Lo Lo Haré Haré Y enfatizo Esto Para que ninguno Nos vea A nosotros Como extraterrestres Como santos Milagrosos Como si por Nuestro poder Se sanaran Los enfermos No, no, no No soy santo Aparecido No soy santo Milagroso Soy un pecador Como cualquiera De ustedes Amén Que por la gracia Y la misericordia De Dios La sangre De Jesucristo Me ha limpiado Mis pecados Y ahora Puedo predicar A Jesucristo Igual que lo harán Ustedes Desde esta noche En el nombre De Jesús Alabados Y a Dios Alabados Y al Señor Diga conmigo Diga conmigo Dios No tiene favoritos Dios No tiene favoritos Y la Biblia Dice Y la Biblia Y al que cree Y al que cree Todo le es posible Todo le es posible Si usted cree En Jesucristo El Hijo de Dios Si usted cree En Jesucristo El Hijo de Dios Usted vivirá Una vida de gozo Usted vivirá Una vida de gozo Para muchas personas El gozo Es un título Universitario Es muy bueno Tener un título Para otros El gozo Es ser un buen Deportista Es muy bueno Ser un deportista Porque se gana Bastante Para otros Es tener Posesión Fortuna Hacienda Dinero en el banco Es muy bueno Tener fortuna Pero la fortuna Se acaba Los títulos No funcionan Después que la persona Muerto O cuando está Viejito Arrugadito Tiene los títulos Allí Pero ya no funciona Los amigos Se quedan En el camino Poco a poco Vamos perdiendo Cosas En el camino De la vida Perdemos La vista La audición Se caen Los dientes Vas perdiendo Estatura Pierdes la memoria Lo que no perdemos Es la fe En Jesucristo Gloria a Dios Esa va en aumento Esa va creciendo Como la luz Como la luz De la aurora Que ven Aumenta Hasta que el mediodía Es perfecto Puesto que nuestro gozo Comenzó En el pesebre De Belén Cuando apareció El salvador Del mundo Y él es eterno Pasarán los años De los años Los siglos De los siglos Jesucristo Seguirá siendo El mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Por eso el creyente Vive lleno de gozo Vive feliz El creyente Se goza No en un título No en las riquezas No en las cosas Materiales La Biblia dice Que las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Cristo es eterno Amén Nuestro gozo Es eterno Gloria a Dios Por eso amados hermanos Cuando dos de los discípulos Fueron encarcelados En Filipo Les dieron palo Les rompieron las espaldas Los metieron en el cepo Lo amarraron con cadena A la medianoche Oraban Y cantaban himnos A Dios Y todos los presos Los oían Como es que estaban Tan contentos Porque el gozo De nosotros Es nuestra fortaleza Amén El gozo del Señor Nos llena de fuerza Gloria a Dios Aleluya Jesucristo En la cruz del Calvario No estaba maldiciendo A los pecadores En la cruz del Calvario Jesucristo Decía insistentemente Dígalo conmigo Padre Padre Perdónalos Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Porque no saben Lo que hacen Esta noche Vamos a recibir El perdón divino Para que usted Comience También como yo A orar Por los enfermos Echar fuera A los demonios A resucitar Los muertos A limpiar A los leprosos De gracia Recibiste Da de gracia Da de gracia Venimos a sembrar En ustedes La fe Como lo hacemos No tenemos Una inyectadora Para meterle fe Pero la Biblia Dice que la fe Viene por oír La palabra De Dios Cuando tú oyes La palabra La fe va creciendo Va creciendo Y sales de aquí Como un gigante A desafiar al diablo Y a todos los demonios Inclina tu cabeza Conmigo Orar es hablar Con Dios En cualquier lugar Donde te encuentres Si vas en el vehículo Pon la mano Sobre tu corazón Inclina tu cabeza Conmigo Si vas manejando Detente En el nombre De Jesús Hermanos amados Pongan la mano Sobre su corazón Vamos a arrancar Ese corazón De piedra Para que el Señor Siembre en tu pecho Un corazón De carne Un corazón Espiritual Un corazón Sensible Un corazón Lleno De su amor Inclina tu cabeza Conmigo Quizás es Una persona Soberbio Altivo Mentiroso Engañador Sacafiao Y no paga A lo mejor Has practicado En los vicios Adulterio Fornicación No has honrado No has honrado A tus padres Pero Cristo Te ama Y está aquí Para perdonar Tus pecados En esta noche Inclina tu cabeza Conmigo Vamos a confesarnos Pecadores Delante de Dios Porque la Biblia Dice Que el que esconde Sus pecados No prosperará Pero el que Los confiesa Y se aparta Y se aparta De ellos Alcanzará La misericordia De Dios Inclina tu cabeza Conmigo Agarre ese corazón De piedra Y ahora grita fuerte Que nos oigan En el cielo Digan todos Conmigo Los que están aquí Los que están allá En sus hogares A través de la televisión A través de la radio Dígalo conmigo Diga Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo confieso mis pecados Yo confieso mis pecados Me confieso pecador Me confieso pecador Yo he pecado Yo he pecado Yo soy culpable De la muerte de Cristo Yo soy culpable De la muerte de Cristo Él nunca pecó Él nunca pecó Yo soy un pecador Yo soy un pecador Cristo murió por mis pecados Cristo murió por mis pecados Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Él dio su sangre Él dio su sangre Por los pecados del mundo Por los pecados del mundo Y resucitó al tercer día Y resucitó al tercer día Y subió a los cielos Y subió a los cielos Donde está preparando Donde está preparando Un lugar para nosotros Un lugar para nosotros Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Por ocupar mi lugar Por ocupar mi lugar En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Dígalo fuerte Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es el Hijo de Dios El Salvador del mundo El Salvador del mundo Y pido humildemente Y pido humildemente Que entre a mi corazón Que entre a mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre La Biblia dice La Biblia dice Que Jesucristo está tocando En la puerta de los corazones Que Jesucristo está tocando En la puerta de los corazones Él quiere entrar Él quiere entrar Entra Jesús Entra Jesús Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Perdona mis pecados Perdona mis pecados Dame la vida eterna Dame la vida eterna Sálvame Jesús Sálvame Jesús Yo no quiero ir Yo no quiero ir A ese infierno terrible A ese infierno terrible A donde van las gentes Que no se han arrepentido A donde van las gentes Que no se han arrepentido Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo A donde están las calles de oro A donde están las calles de oro Donde están los redimidos Donde están los redimidos Donde vive Papa Dios Donde vive Papa Dios Donde vive Jesucristo Donde vive Jesucristo Donde moran los ángeles Donde moran los ángeles Y millones y millones de creyentes Y millones y millones de creyentes Que partieron de este mundo Que partieron de este mundo Creyendo en Jesucristo Creyendo en Jesucristo Como aquel ladrón de la cruz Como aquel ladrón de la cruz Que le dijo a Jesús Que le dijo a Jesús Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Cuando estés en tu reino Y Jesucristo le dijo Y Jesucristo le dijo De cierto, de cierto te digo De cierto, de cierto te digo Que hoy mismo Que hoy mismo Estarás conmigo Estarás conmigo En el paraíso En el paraíso Señor Señor Así como salvaste a ese ladrón Así como salvaste a ese ladrón Y salvaste tantos pecadores Y salvaste tantos pecadores Y lo sigues salvando Y lo sigues salvando Gracias Señor Gracias Señor Por oír mi oración Por oír mi oración Por perdonar mis pecados Por perdonar mis pecados Por entrar a mi corazón Por entrar a mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para cien Para cien Soy tuyo Tengo vida eterna Cuando yo parta de este mundo Subiré a los cielos Vendrán los ángeles A buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero No me avergüenzo de Jesús No me avergüenzo de Jesucristo El Hijo de Dios Mi Salvador Mi Señor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi amigo Jesús de Nazaret Oh Gloria a Dios Ya no estoy solo En este planeta que gira Y que da vuelta alrededor del sol Que da vuelta alrededor del sol Ahora tengo una familia grande Ahora tengo una familia grande La familia de Dios La familia de Dios Tengo hermanos en el cielo Tengo hermanos en el cielo Y hermanos en todas las naciones Y hermano en todas las naciones Tengo hermanos como pecho Tengo hermanos como pecho En el corazón del África En el corazón del África Tengo una familia preciosa Tengo una familia preciosa La familia de Dios La familia de Dios Un aplauso a Jesucristo Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Ay que lindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video